Bueno, a toda máquina con el plan de infraestructura educativa en Altos de Rosario. Desde muy temprano a la mañana estuvimos en Altos de Rosario, luego estuvimos en Barrancoloba trayendo grandes noticias. Nuestra ruta por la educación no para. Con la infraestructura educativa le estamos apostando a la competitividad porque solo a través de la educación podemos romperle las trampas de la pobreza. Usted ha cambiado la historia de la educación en esta región del país. Barrancoloba, manos a la obra. Señor gobernador, muchísimas gracias. Señora secretaria, 10.000 gracias por este momento histórico. Viva Barrancoloba, viva mi pueblo y viva el Bolívar primero. ¡Viva la educación! No, no, no. No, no, no y viva el bolín.